Dios no rechaza oración la oración de sabimiento Nunca vi un gusto sin respuesta o que dar el sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios te hace Cuando Él extiende sus manos que sólo viene a ser Por eso Canta sus ángeles contigo a luchar Si le abren puertas nadie puede sobrar Tierra magra para los que confían Caminando en el cielo de noche y de día Levanta tus manos tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Esta es una mañana para escuchar lo que Dios viene a decirnos Cuando Él queda en silencio Es una mañana para escuchar Es una mañana para escuchar Oh, alaba Oh, alaba Si te invito alaba Si estás llorando alaba Si te invito alaba En la prueba alaba Si te invito alaba Si te invito alaba No importa alaba Tu alabanza Él escuchará Si te invito alaba 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 Tierra magra para los que confían Caminando en el cielo de noche y de día Levanta tus manos tu victoria llegó Comienza a cantar Alaba a Dios 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 Alaba, alaba al Señor Exalta al Señor Alaba al ojo con todo el corazón Exalta al Señor Alaba al Señor Vamos a ser lo más personal Esta mañana la vamos a dedicar a Abrir nuestros labios Para inspirados en las profecías Clamar a Dios Si usted está de acuerdo con esta expresión Haga la suya Es sencilla Pero le pide a Dios que nos escuche Escúchame Dios Escúchame Dios Escúchame Dios Usted tiene sus motivos Escúchame Dios Escúchame Dios Escúchame Dios Como padres Que no sea inspirados en las profecías Señor escúchame Dios Escúchame Dios Más que creyentes individuales En esta mañana Venimos delante de ti Como un solo cuerpo a orar Como un solo hombre Aún cuando hay necesidades específicas Nosotros queremos orar Nosotros queremos orar ahora Como iglesia Porque nuestra iglesia Te necesita mucho Quisiera aclamar conmigo Diciendo Ayúdame Dios 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 Ayúdame Dios